Estas son las principales acciones que DIF Sonora está realizando. Apoyando a la infancia. Con desayunos escolares gratuitos, incrementando el número de niñas y niños beneficiados. Ahora, gracias a la colaboración del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, más de 164.000 alumnos están aprovechando diariamente alimentos balanceados. Las casas Hogar Unacari y Ginesequi seguirán protegiendo a nuestros niños abandonados por sus familias y aquellos en situación de calle con instalaciones dignas y atención profesional. Los menores migrantes no acompañados reciben de DIF Sonora servicios de salud, alimentación, vestido y apoyo para el regreso a su lugar de origen a través de módulos de atención en Nogales, Agua Prieta y San Luis Río, Colorado. Y con el programa Tu Casa de Apoyo, DIF Sonora se encarga de cuidar a los hijos de madres trabajadoras en diversos municipios del Estado. Ya son 26 casas de apoyo, avaladas por la Secretaría de Educación y Cultura.